Hey que tal gamers, por acá Mr. García Gamer con un nuevo video quiero que me disculpen un poco la tardanza de ahora los videos lo que pasa es que ya comenzó la universidad y bueno se me hace un poco más difícil la universidad me tiene como que ni se sigue atrapado bueno pero aquí está ¿no? de fondo está una imagen de García Games en estos días comentaron mi video de presentación en Youtube hablando de, o sea, yo dije ahí que García Games fue algo que yo inventé que soy el precedente de ahí y todo eso y bueno aquí vengo a hablar de qué es García Games, cómo se creó y todo eso y bueno, García Games, vamos a contar la historia este García Games es, fue una idea mía crear una comunidad de juegos de aquí de Venezuela claro no sólo que se ve aquí en Venezuela sino también a nivel latinoamericano este, sí sé que es difícil, pero o sea, fue una idea mía este, algunos dicen que es una gran idea, qué sé yo, otros se burlarán, no sé este, pero bueno este, no que se burlarán sino que sea, como, es de videojuegos y todo eso pero bueno este, para nosotros los gamers, si es importante pues este García Games fue, bueno, es mi idea ¿no? para, ehm... hacer como en Venezuela que la gente se... como decirlo, como que le gusten más los videojuegos, por así decirlo, este, más o menos así porque acá, digamos, la mayoría de la gente que yo conozco, tiene, qué sé yo el... el Play o el Xbox chipeado y no juegan en línea y nada este, no están pendientes de los juegos nuevos, son los que salen así, a comprarlos, los nuevos que salen y todo eso y bueno, sí, este, y bueno, yo quiero pues, que en Venezuela esto como que cambie un poco incluso hasta... bueno, este, esa era mi propuesta, pues García Games se creó, primero que nada, todavía no era García Games en mi Twitter personal mío yo le puse Fútbol and Games, ahí daba información de fútbol y de videojuegos ehm... no era muy... seguido realmente, llegué hasta ochenta y pico ehm... pero... ehm... porque... como es de fútbol y videojuegos subía... daba información de fútbol y me seguía gente que le gustaba el fútbol ehm... ponía algunos videojuegos y la gente de fútbol me dejaba de seguir y me seguía la gente de videojuegos y así sucesivamente y así pasaba, sí, pues ehm... y bueno, sí, después me puse normal, José García, mi nombre en el Twitter, normal y... luego sí, luego sí, quería García Games incluso este no era el logotipo era otro... mucho más sencillo este yo sé que está sencillo, pero bueno, así fue que lo... que yo lo inventé, pues ese fue el que me gustó y bueno, comenzó García Games, comenzó como una cuenta de... en el Twitter ehm... dando información, no mía sacada, sino de... de otras comunidades de videojuegos yo solo copiaba el link y ponía los hashtags el de PlayStation 3, dependiendo de si era una noticia de Xbox, ponía hashtag Evo 360 o si era de PC, hashtag PC o si era de PlayStation 3 y así si era de Nintendo, Wii y de Sony este... y así pues ehm... luego... se me ocurrió la idea... wow... esta gente tiene todo eso después se me quedó la idea de los videojuegos de Venezuela y todo eso y bueno, ehm... sí ehm... compré el... yo busqué el hosting y todo eso lo compré y no me salió muy caro, por cierto, este... creé yo la página no fue muy... ehm... difícil pues, pensaba que eso tenía más... como que había que hacer más cosas, pero no fue fácil este... este... incluso hice hasta un curso de... para programas de páginas... de páginas web y todo eso ehm... pero lo más que llegué fue a... a crear una en Word muy sencilla, muy sencilla, o sea, este... bueno, sí, entre un amigo y yo comenzamos a subir artículos, buscamos información claro, nosotros mismos hacíamos... veíamos información de otros lados, pero o sea, nosotros mismos hacíamos nuestros análisis y así íbamos sacando la información y luego de allí íbamos subiendo y todo eso, pero el... en sí la página como... no sé, como que tiene algún defecto, no sé alguna vez se subía algo, a veces no y así este... ahorita ya la página la puse en mantenimiento si ustedes entran en... acá, García Games triple, lo de García Games Foto, García Games Foto, como ustedes quieran aquí dice García Games en mantenimiento, como pueden ver mientras, síguenos en Twitter para que estés informado de la mínima información que se genera en el mundo del videojuego en YouTube el medio que utilizaremos para darles análisis, revisados y mucha información mediante videos y feo, información por ahí, compartas, le des me gusta y coloques tus comentarios acerca de lo que pienses y bueno, así este... ustedes entran acá no, ya va disculpen entran en cada una de estas... links que están acá acá está el Twitter esperamos acá, acá está el Twitter vean, no subo un tuit acá, desde el... 16 de septiembre, vean que... yo lo máximo que llegué acá fue a 58 seguidores luego que yo creé la página web, obviamente se hizo como que... más difícil, ¿no? este... su información porque tenía que hacerla yo mismo y así se hacía más difícil vean, yo llegué a 58 seguidores que creo que fue bien, he bajado, obviamente eh... vean, aquí puse Garza Games, volvió y está de vuelta con todo para informarte al 100% y bueno, eso fue lo menos que hice porque iba como que a seguir copiando copiando los... los links pues de las otras... eh... comunidades de videojuegos acá también está lo de YouTube aquí solo hay 7 suscriptores acá está un video de información sobre Black Ops 2 eh... también hice un duelo de Garza Games que lo hice con otro amigo que también se... quiso unir, ¿no? a Garza Games yo le propuse y todo eso y pero... no... no, como quien dice nunca hicimos nada pues solo hicimos este video y yo le gané esa ya 2 y todo eso eh... hice un segmento que se llamaba Garza Games News este... por cierto si... esto si para mí fue una gran idea aquí tengo subir trailers y todo eso aquí está la presentación en YouTube cuando quieran se pasan por acá y ven el... el video de todas maneras si ya la enteran en la página acá verán los links y todo eso el canal también se lo dejará acá en la descripción la cuenta de Facebook y Twitter aquí también está la de Facebook tiene 26 me gusta está cargando pero bueno en fin esto es Garza Games pues y la página está en mantenimiento porque yo tengo este proyecto pausado como quien dice así este... porque quiero cambiar el diseño como ya les dije lo que creé fue en Word en Word este no fue tan... algo así asombroso y todo eso pero osea para mí comenzar fue estuvo bien y luego si este... para esto quería como que crear otro... osea tener otro diseño pues estoy buscando a ver quien quien me lo puedo hacer este también necesitaría como que más gente no? este... porque el amigo que yo tengo y yo osea somos... sabemos todo de eso pues pero osea hay que como que más falta gente como para subir información más rápido no? ehh... y bueno si esto fue la idea esta es la idea de Garza Games ehh... una comunidad de videojuegos venezolana esa fue mi idea ehh... bueno para ver que más ya les dije que se pasaron por acá para que vieran este... y bueno si yo creo que también quería como que en... en youtube acá en el canal ehh... subir más información acá pues este... ya como tendría la página web parada este... subir más información acá en Garza Games y dar información mediante videos no? también fue una buena idea que a mí se me ocurrió y cuando subamos un video ponerlo en twitter y todo eso y en facebook y bueno mientras tener esto de la página web pausado para cuando consiga que me pueda hacer otro diseño y todo eso y bueno si pero son cosas que yo me he propuesto hacer todavía no... 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 no me he puesto hacerlo así no me he dedicado a eso de todas maneras si quieren suscribirse no se hace que... esto esta pausado vean el último video si hace 4 meses pero en cualquier momento ya me pongo y... esto esto si es algo que yo quisiera que creciera de verdad y bueno si ya lo dije en la página web que es Garza Games como se creó y bueno yo creo que esto es todo gamers acá me despido con un logo de Garza Games acá apareciendo yo jeje y bueno si ya sabes si quieres siga Garza Games en twitter eh... eh... dale me gusta en facebook eh... suscríbete a su canal también cuando en cualquier momento que pueda yo les estaré informando con este activo de nuevo esto esto es un proyecto que yo tengo completamente pausado eh... veré si sigo dando información mediante twitter así sea de otros medios de información que no sean los míos y bueno ya saben manitos para arriba eh... suscríbete pon el video como favoritos comenta cualquier duda bueno espero que les haya gustado el video que... que se apoyen pues en mi propuesta no? disculpen a los suscriptores que no... no he subido videos tan seguido bueno esto fue algo que estoy haciendo acá rápido y bueno ya saben ya lo dije porque lo dejé de nuevo manitos para arriba manitos para arriba suscríbete ponlo con favoritos comenta cualquier duda y bueno será hasta la próxima